Bueno, a mí me encanta la velocidad. Amo la velocidad, la adrenalina. Es por eso que me encanta ver el off-road, carreras de autos. Básicamente, cuando vino el Dakar, yo amo el Dakar. Tengo varios amigos que corren, incluso. Y cuando he tenido la oportunidad de ir a los Averra, Chutana, por ahí, pues he ido. Porque me encanta. Mi diagnóstico es parálisis cerebral por asfixia al momento de nacer. ¿Qué quiere decir esto? Se dio porque cuando mi mamá fue a dar a luz al hospital, el doctor básicamente le dijo, señora, espérese que estoy en turno de salida. Entonces, mientras esperó al siguiente turno, originó que me dejé llegar oxígeno al cerebro. Y me afectó toda la parte motriz. Brazos, piernas, columna, etc. Como yo nací pesando 4,8 kilos, era súper robusto, súper gordo. Y no se me aparentaba alguna discapacidad física. Recién mi familia la descubrió cuando tenía 8 meses. Ya que durante todo ese lapso de tiempo, me veía un niño tranquilo. Era el hijo perfecto, angelito, que no molestaba a nadie. Pero ya cuando se daban cuenta de que, man, ya este niño no se mueve, no sé nada, qué raro. Empezaron a investigar poco a poco hasta que se dieron cuenta de que, ok, tenía una discapacidad de nacimiento, una discapacidad congénita. En resumen, soy cuadripléjico. ¿Por qué? Porque tengo las cuatro extremidades afectadas. Y lo que es, sería una discapacidad severa. Porque dependo físicamente de alguien más. Vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a ver. ¡Gracias!